El concepto que me disto consiste en tener soyunos, almuerzos, partes de café y cena. Y además de ello, cafés y bebidas alcohólicas y algunos cocteles. Entonces Milá tiene todo un poquito de eso, combinado con satisfacer la necesidad del cliente, ya sea vegano, buzupí, vegetariano y todas las personas que necesitan comer rico. Entonces Milá es un lugar atractivo, muy atractedor para venir con la familia, con sus amigos, con gente de trabajo, también es un lugar para que puedan trabajar aquí en la computadora. Estamos de que sea muy atractedor y las personas se sienten muy a gusto acá. Entonces es Milá, se van a encontrar estos Milá totalmente dedicados.